Tres hombres fueron asesinados a balazos en el interior de un domicilio en la colonia Jardines de Santa María, en el municipio de Tlaquepaque. La agresión sucedió en el interior de un domicilio de la calle Tepexpan y Cuitlahuac, en la colonia Jardines de Santa María, hasta donde se trasladaron policías municipales al recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego. Al llegar encontraron sin vida a tres hombres en el interior de la finca. De los agresores no hubo quien aportara mayor información.